Ya, esto se llama estilo prendido de rap Beatles, espero que sea libre porque es un rap de mucho calibre, bueno aún no lo he escuchado Soy un chico malvado, malhumorado, estoy estresado y enamorado, si, estoy encorvado, porque no me ves, soy un puto jorobado, pero sin estrés Vivo bien, vivo bien, yo te llevo a la edén, en un eterno vaivén, en un eterno jirinan, nen, yeah, me trabo, me trabo, yo solo voy pidiendo una colabo, nadie me la da, algún día me la pedirán y diré, pues claro que sí chaval, porque lo mío es amor, amor de verdad por todo el prófimo, oh, 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 mmm, sí, sentido espiritual, cuando lo encuentras todo tiene sentido, todo está unido y tú eres un bandido en un mundo de vendidos, sí Seguimos, seguimos, seguimos fluyendo con la música, aunque aún no se me da bien, no sé si te has dado cuenta, nen, yo voy a la mía, yo voy a la mía, fluyendo con la vida, que es lo suyo, ya, tú estás lleno de capullos Nací en Chile, nací en Chile, nací en Chile, la ciudad de la música, aunque no tenga ni idea, algún día lo sabré, nena, y te darás cuenta de que has dejado el flow al aparato Pa' que pases un buen rato sin firmar contratos etéricos, energéticos, yo lo fui, yo soy frenético, magnético, que pasa con, no soy de Zaragoza, soy de Valencia Y me falta, me falta, me falta elegancia, puede ser, porque voy con tirantes, pues no sé, me sobra esencia, porque me alejé de Lego, nen, es un camino en el que me encuentras en el diagrama Y todo tiene sentido Ya casi tiro un gapo, a ver si te atrapo, te pego un sopapo, no, te pego la palabra, que es el don, que me ha entregado Dios Dios, el Tao, Om, llámalo como quieras, alá, como quieras, en serio, me da igual, son etiquetas que se le da a la gente A las cosas que no tienen nombre y no saben explicar Sí, pero yo te lo explico, no preguntes, pregúntate a ti mismo, ahí están todas las respuestas en tu corazón, nen Asúmelo, 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 que si cierro los ojos lo siento Que si ve a mi musa expreso, sí, expreso con un beso, no hay retroceso, hay exceso en la cama En la cama, ojalá te pille mi celobama con su banana Yo sigo fumando rama cuando me da la gana, no tengo criterio en este milenio Yo soy un juglar, más ganchos que Karim Abdul Yabbar Soy un alestar, en esto de la rima te va a gustar, te vas a entregar y lo vas a gozar Sigo con el rollo del cogollo, del embrollo, del criollo Sí, que es lo que es mi hijo si nace allí, un criollo, porque es colombiano y español, a mucha honra, mon Man, yo no soy un talibán, yo no soy un tulipán, yo soy Peter Pan Aunque a lo mejor es el malo de la peli, nunca lo has pensado Un puto pederasta hermano, sí Seguimos con el Garcio, como sé lo que hicisteis el último verano Leyenda urbana, scream, me he criado con esa mierda, prim Sí, y con videojuegos Y con videojuegos Gracias por ver el video